Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, que Dios lo bendiga, te lo dice Jassiel. Dale gracias a Dios, por el regalo que Dios te dio, y estén siempre unidos. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Con las manos arriba para Cristo, con las manos arriba para Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tiempo de amor ha llegado para mí, es un regalo, es el cielo para mí. Y en el altar hicimos la promesa, ante el Señor, de amarnos para siempre. Hoy nos casamos, vida mía, ante Dios. Y los hermanos, ahora somos una carne, y nuestro hogar es bendecido. Y desde la ciudad más alta de Bolivia, llegamos. Llegamos, con mucha bendición, Jassiel, en sus corazones. Vamos mis queridos hermanos, y hermanas en Cristo, siempre unidos. Con gozo y alegría, con gozo y alegría. Hoy nos casamos, con paz, con la barbaridad. Hoy nos casamos, vida mía, ante Dios. Y los hermanos Ahora somos una carne Y nuestro hogar es bendecido Hoy nos gastamos vida mía Ante Dios y los hermanos Ahora somos una carne Y nuestro hogar es bendecido Una vueltita pa' Cristo Y otra vueltita con gozo Aleluya, vamos, vamos Gira, gira, gira pa' la Cristo Gira, gira, gira pa' la Cristo Con tu agrupación Gracias mis hermanos Gracias mi familia Por acompañarme Por acompañarme en mi matrimonio Y a todos los matrimonios Dale gracias a Dios Por el regalo que Dios te dio Y luchen En buenos Y malos momentos Te lo hice Javier 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 Javier